Y ahora veamos la Tierra desde otra perspectiva. La NASA nos ha dejado nuevas imágenes. Ha publicado este vídeo con las mejores imágenes del planeta en 2012 captadas con satélites desde el Observatorio Internacional. Además de lo espectacular de ellas, dan mucha información sobre el clima y el uso que le damos a la Tierra. ¡Gracias!